hola amigos hoy os traigo un vídeo en el que quiero hablar de uno de los partidos que más está sonando en los últimos tiempos sobre todo desde que se supo que uruguay iba a jugar contra el país vasco hablo de ese encuentro entre ambas selecciones en diciembre de 1998 concretamente el día 22 y que ha sido el asunto estrella de los comentarios de todo lo que me ha ido llegando en el sentido de guarda porque país vasco ya le metió cinco a uruguay vamos a ver en fin yo creo que este vídeo es útil porque nos va a servir para repasar aquel partido vamos a ver los goles por supuesto tenéis en la descripción del episodio los créditos del canal de youtube del cual yo he cogido los vídeos famosos aquí no hacemos la del pillo por supuesto y además de eso vamos a repasar el contexto os voy a contar cómo estaba el patio en las alineaciones los jugadores que estaba pasando más o menos en la selección uruguaya en aquel momento que estaba pasando en la selección del país vasco y el nivel medio que tenía todo eso lo vamos a ir viendo en este vídeo que espero que te guste espero que me regales este ese me gusta es muy importante de la suscripción recordaros que estamos con el gran reto queridos amigos queremos llegar a los 100.000 suscriptores es perfectamente posible yo sé que en muchos comentarios están diciendo pero somos tres millones de uruguayos bueno tres millones de uruguayos y 100.000 suscripciones me parece que es un número aceptable a todos os gusta el fútbol para qué nos vamos a engañar no pero bueno bromas aparte recordaros que los amigos de showfootball.com tienen las mejores camisetas calidad réplica tailandesa del mercado como esta que llevo puesta que es una de las más buscadas de esta temporada la titular del bayern leverkusen con florian berth a la espalda una joya de camiseta que será histórica si consiguen ganar la bundesliga y que puede ser tuya en showfootball.com donde con el código geggen os dan un tanto por ciento de descuento tenéis todas las promociones los enlaces todo en la descripción del episodio showfootball.com código geggen bien este partido se disputó el día 22 de diciembre de 1998 en una fecha que no es fecha fifa y eso va a ser importante a lo largo del episodio bien las selecciones nacionales pueden jugar cuando quieran pero en fecha fifa los equipos tienen la obligación de cederle a los jugadores bien fuera de la fecha fifa no entonces esto es fuera de la fecha fifa y eso insisto luego será importante se jugó no como el partido que se va a jugar este sábado se jugó en san sebastián o donostia como se dice en vasco en el estadio municipal de anoeta que es el estadio de la real sociedad y que en aquel momento era un estadio muy diferente al que hay hoy en día aunque es el mismo pero se ha hecho una muy buena reforma en ese en ese estadio se ha quitado la pista de atletismo y ahora el estadio de la real sociedad es otra película completamente diferente al que veíamos en aquel momento no las alineaciones bueno por parte de país vasco vimos a alberto en portería hola izola íñigo larraínzar jose picabea agustín aranzábal joshu urrutia gait camendieta julen guerrero javi de pedro joseba echeverría e íñigo y diáquez en el banquillo estaba imanol echeverría con grenet berruet carlos garcía víctor alquiza óscar de paula y jose el cuco ciganda en frente a por cierto y entrenados por un grandísimo portero de la historia de nuestro país como es jose ángel el chopo iríbar por supuesto pero en frente en uruguay la uruguay de víctor púa formó con leandro romay gustavo méndez diego lópez alejandro lembo adinolfi gonzalo de los santos pablo garcía gustavo pollet fabián o'nil marcelo otero y álvaro recoba en el banquillo martín ribas jani gigou guillermo giacomaci nelson abeijón nicolás olivera y marcelo zalayeta esta selección uruguaya era una selección diferente a la que tenemos hoy en día que estaba pasando por un periodo de entreguerras si queremos verlo de esa manera le doy desde aquí las gracias a mi querido amigo pablo coniglio que me ha echado un cable a construir un poquito este este contexto de la selección uruguaya de aquel momento de finales de los 90 una selección yo creo reconocible al menos en algunos nombres como pueda ser de pollet como pueda ser recoba por ejemplo de zalayeta verdad reconocible incluso fuera de uruguay pero con muchos jugadores que todavía no han alcanzado el nivel que luego iban a tener recordemos que uruguay había sido campeona de américa en el 95 después de no poder participar en el mundial del 94 le iba a acostar y de hecho así fue la clasificación para el mundial del 98 donde no tenía que clasificarse brasil uruguay quedó fuera y eso fue un tema bastante importante y dentro de esa reconstrucción consiguió meterse en el mundial del 2002 donde quedó en la famosa fase de grupos con aquel empate a 3 contra senegal muchos de los jugadores que tenemos ahora en esta alineación contra país vasco serán importantes en ese mundial del 2002 pero claro es que del 98 al 2002 hay cuatro años es una selección que está bueno en un periodo de nacimiento de ebullición que tenía jugadores muy atractivos apoyar ya lo conocíamos en la liga de sobra por su paso por el zaragoza jugaba en el chelsea en aquel momento recoba era una estrella en ciernes porque ya estaba en el inter en aquel momento zalayeta había sido creo que fue balón de plata en el mundial sub 20 del 97 si no recuerdo mal ya estaba en la juventus y es un tipo que siempre se habló muy bien de él de que iba a ser uno de los grandes jugadores y para mí y con todo el respeto y cariño zalayeta es mala palabra porque hubo una eliminatoria con la juventus en la que le facturó al real madrid y yo me fui a dormir sin cenar ese día pero bueno pendencias y venganzas de otro tiempo aparte yo creo que era una selección uruguaya lejos del nivel que tiene ahora y en otro momento completamente distinto bien esto hay que señalarlo de esta manera a la hora de construir lo que vamos a ver y la sensación que yo creo que nos va a quedar a todos no cuando pasemos a ver el vídeo los goles y repasemos un poco lo que ha ocurrido pero claro no hay más que ver la alineación de país vasco para darse cuenta de que aquella selección de país vasco era muchísimo más de lo que es hoy en día bien los jugadores que en aquel momento se pusieron la camiseta verde del país vasco lo hicieron porque no era una fecha fifa entonces eso hizo que la selección vasca pudiera convocar jugadores que normalmente iban con la selección española estamos hablando por ejemplo de gaizka mendieta que es uno de los mejores jugadores del mundo a finales de los 90 no tengáis ninguna duda de esto que os digo tenemos a julen guerrero que había sido uno de los grandes talentos del athletic club durante los 90 que el madrid anduvo muy cerca de ficharlo pero bueno finalmente se quedó en el athletic tenemos a javi de pedro que era internacional absoluto contrastadísimo con la selección española que jugará luego el mundial del 2002 un grandísimo rendimiento lo mismo para joseba echeverría lo mismo que podemos hablar en otro nivel más reducido de alquizar es que muchos de estos cuatro o cinco jugadores un mes antes habían representado a españa en un partido amistoso contra italia en noviembre del 2018 entonces son jugadores de de un nivel muy superior al que tiene la lista que ha podido presentar en este parón de selecciones giagoba arrasate para enfrentarse a uruguay precisamente por eso porque es una fecha fifa y eso lo tenemos que poner encima de la mesa entonces tienes una selección uruguaya que no estaba en su mejor momento tienes una selección del país vasco que podía convocar jugadores que ahora mismo no están a su alcance por las circunstancias que estamos explicando y luego además tienes que también entender que incluso para la propia estadística de la au de la asociación uruguaya de fútbol hay amistosos a quiere decir que son amistosos contra selecciones oficiales y reconocidas y amistosos de contra selecciones que no son oficiales y que no están reconocidas y este es el caso entonces el partido contra país vasco fue un partido amistoso tipo b y creo que la motivación de los jugadores de la selección uruguaya aquella noche fría en donosti fue nivel b nivel b pero bueno vamos a pasar a los vídeos y vais a ver exactamente a lo que me refiero bien vamos a repasar el resumen del partido no lo voy a poner entero sólo voy a poner los cortes que corresponden a los goles para ver un poco y explicar qué es lo que pudo pasar para que hubiera una goleada de ese de ese calibre que creo que es lo que nos llama la atención no tanto que sea una victoria un empate una derrota sino bueno los cinco goles no se adelantó uruguay en el minuto 10 por medio de gustavo pollet esta es la jugada es un contragolpe de la selección uruguaya que consigue abrir a banda aquí recibe el número 6 creo que es adenolfi este pone el balón el balón evidentemente va a la frontal del área no va dirigido a un jugador en en concreto pero el primer defensor y el primer delantero se lo tragan el segundo defensor de país vasco no ve el fallo también se lo traga y el único que no se lo traga es gustavo pollet que controla con el pecho se planta en el punto de penalti y ahí fusila a alberto al portero de de país vasco no es ni siquiera digamos un un gol super colocado es simplemente bueno pues controlar y y y definir por cierto mirad la la foto que creo que son pollet otero y el chino recoba si otero no es otero ya me lo decís pero yo creo que es él bueno aquí tenemos al portero lamentándose en fin lo lo de siempre aquí tenemos al árbitro del partido que es iturralde gonzález árbitro que estuvo muchas temporadas en en la liga en primera división casero como el pastel que hacía mi abuela por supuesto pero aquí está el bueno de iturralde pollet celebrando el gol todo perfecto no vamos a ver y he dejado correr esta toma para que veáis la la repetición esto no es del bar ni mucho menos es de la de la realización pero ahí está os vais a fijar que durante alguna toma pone gol de uruguay pero pone uruguay con y latina en vez de uruguay con y griega y eso es porque esta digamos esta realización el partido es la emisión de la televisión autonómica de cataluña y debe de ser que en catalán uruguay se escribe con con y latina no pero bueno ahí está la la definición de pollet del ex del zaragoza verdad y esta es la jugada del gol del empate del partido que es la misma portería que antes porque porque esto ya se da en la segunda parte bien es en la segunda parte cuando país vasco hace los cinco goles y es un centro muy parecido al anterior pero este es fruto de una jugada a balón parado en la que quiero que os quedéis con dos puntos el primero es el remate de óscar de paula que es un buen remate de cabeza pero sobre todo la mala salida de romay del portero de uruguay que ahí lo veis parado en esa zona embarrada clásica de los campos noventeros verdad pero veis que ahí se ha detenido ahí él ya no sé si no ha medido bien no sé si no vio la pelota del todo salir no lo entiendo pero bueno él su primera intención era salir no salió y se queda en tierra de nadie y ahí de paula sólo tiene que direccionar a portería porque el portero está fuera y no va a poder hacer nada para para evitarlo no vemos en esta en esta jugada otro de los puntos interesantes y es que como vimos al principio del vídeo país vasco tenía muchísima calidad de pedro mendieta echeverría eran grandísimos jugadores de ese de esos finales de los 90 a principios de los 2000 y podían combinar y hacer este tipo de asuntos veis que el jugador de país vasco que está más hacia la banda lo que ha hecho es atraer al defensor hacia él verdad porque país vasco durante todo el resumen se ve que lo que hace es llevar el balón a la banda y de ahí poner el centro entonces ha atraído al defensor ha provocado la basculación del equipo contrario y aquí recibe creo que si diáquez el autor de este gol le pinta hacia adentro al defensor central y saca un muy buen disparo al segundo palo que bate por completo a a romay no aquí tenemos la repetición del del disparo es un muy buen golpeo de de balón este es el el siguiente gol y es un gol que creo que nos va a llevar un poquito a la conclusión a la que yo quiero llegar y es que yo creo que a partir del minuto 40 y tantos de hecho llegan a expulsar al embo incluso en en uruguay la intensidad empezó a bajar pero pero unos niveles la verdad de muy bajos muy bajos y lo vamos a ver en esta en esta jugada es una falta lateral muy parecida a la del primer gol verdad la pelota va direccionada exactamente al mismo punto pero con una salvedad yo creo que aquí el portero no puede salir está muy lejos la pelota para que el portero salga entonces su primera intención de nuevo es salir ya no puede salir se tiene que quedar ahí pero yo creo que esta es una jugada más que del portero de los centrales y es que veis ahí cuando esa mancha verde azul o sea verde blanca y roja va a rematar que es el delantero de de país vasco hay un cuerpo de diferencia con respecto al defensor uruguayo y el resto están todos parados entonces no hay ninguna intensidad defensiva y eso explica el el tercer gol que que se termina encajando no en un quiero no sé quién es es el cuco ciganda sí señor lo tenía que aquí apuntado el cuco ciganda y esta es la la repetición para que lo veáis ahí veis como al volar es que hay un cuerpo y medio de de diferencia y ahí ciganda hace el gol no he dejado esta jugada primero porque es una de las jugadas de los goles pero también la he dejado entera para que veáis que no era país vasco sólo un equipo de de colgar balones sino que ya uruguay con uno menos metida atrás pues evidentemente país vasco venía por oleadas y se estaba aprovechando mucho de de la situación no y claro al recuperar al estar tan alto tú pones el balón al área que es lo que ha pasado aquí y con el mal despeje recuperas enseguida y vuelves a atacar y eso es muy difícil de de contener no aquí tenemos de nuevo la la jugada es un buen balón buscando el segundo palo hay un buen remate y una buena parada en ese segundo palo la la verdad y la jugada sigue y aquí la verdad que llega urrutia yosu urrutia que era jugador del athletic club que luego fue presidente del athletic club y que hablo de memoria pero creo que es el presidente que contrató a marcelo bielsa para el athletic y aquí va a sacar un disparo que pega en la defensa y milagrosamente se le ha quedado a él y ahí define ahora vamos a ver la repetición para que veáis un poco lo que lo que ha pasado veis ahí le pega y la pelota le queda por el rebote en dos defensores con bueno una intensidad un poquito llamativa y ahí la pelota termina en en gol no pero bueno ya llegamos de esta manera prácticamente al fin del del encuentro y esta es una jugada que quería ponerla porque ese que tiene la pelota ahora mismo sobre la banda derecha es gait camendieta gait camendieta seguro que hay muchos que lo conocéis pero los que no los conozcáis o lo que no sepáis quién es buscadlo porque era uno de mis jugadores favoritos de esta época pero a nivel mundial mendieta se fue al alaccio el mismo verano que zidane llegó al madrid y se especulaba con que el madrid quería fichar a gait camendieta era un muy buen jugador muy buen jugador dos finales de la champions consecutivas con con el valencia en fin o una no recuerdo si fue uno o dos ahora mismo lo tengo de memoria pero bueno este es el gol de la asistencia de de mendieta aquí lo tenemos verdad es un pase medido ahí llega creo que es de paula me parece que es de paula pega rebota en el defensor va adentro y ese es el el quinto gol no entonces queridos amigos esto es un poco la conclusión del vídeo yo creo que la selección de país vasco en aquel momento era más de lo que es ahora porque podía convocar a jugadores que ahora no puede convocar porque ahora es una fecha fifa y esos jugadores tienen que estar por reglamento siempre que los convoque con una selección que sea oficial bien y también tiene que ver que uruguay en aquel momento estaba pasando por un periodo de transición de entre guerras bien este no es el único partido que se ha disputado también jugaron otro en 2003 que también perdió uruguay pero bueno ese lo podemos analizar en otro momento si 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 queréis temo que tampoco está el partido completo creo que sólo hay un resumen por lo que he mirado pero bueno he traído este porque evidentemente es el más llamativo no en cuanto al resultado en cuanto a todo y aparte bueno había jugadores en el país vasco que eran de un nivel espectacular espectacular por lo que ya hemos comentado así que nada queridos amigos si os ha gustado el vídeo si os gusta lo que hacemos déjanos un me gusta ponnos un comentario suscríbete échanos un cable lo de siempre muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo